¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Hoy con una tertulia especial, no se la pierdan, pulsamos política municipal. Recibimos a los representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia. Mañana será un pleno importante en el consistorio pleno inicial de los presupuestos del Ayuntamiento. No serán los definitivos, se lleva su proceso y lo vamos a seguir de cerca. Son unos buenos presupuestos para los valencianos, lo vamos a analizar sin olvidar el fraude de la EMT, diferentes posturas, las del Gobierno y las de la oposición. Venimos de unas elecciones y también queremos tener sus valoraciones. Les presento Narcisto Estellés, es concejal de Compromís. Narciso, ¿qué tal? Buenas noches. De Ciudadanos. De Ciudadanos, perdón, concejal de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? No corren buenos tiempos para su formación, me imagino que recuperándose de esa dimisión de Albert Rivera. Que duda cabe que venimos de un mal resultado electoral con la dimisión de nuestro presidente Albert Rivera, que ya lo dijo, es decir, él había hecho un servicio por España y antes de ocupar en este caso un acta, pues prefería retirarse por el bien de España y por el bien de Ciudadanos para que haya un proceso, el cual está en marcha, de un congreso estadounidario para que haya pues un replanteamiento y haya un nuevo liderazgo y a partir de ahí partimos de la base y te hablo un poco de nuestro microentorno en Valencia, de que tenemos un proyecto que nos apoyaron hace unos meses 70.000 valencianos. Vamos a seguir trabajando, peleando por el proyecto de Ciudadanos en Valencia, que no le quepa de duda a nadie. Esas 70.000 personas que nos votaron que no les vamos a defraudar. Bueno, pues gracias Narciso por estar con nosotros, concejal de Ciudadanos, perdonen por la confusión, Aron Cano, concejal del Grupo Municipal Socialista, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Con vosotros. Su primera valoración así, su titular de la jornada electoral del pasado domingo. Bueno, un año, tres elecciones, tres victorias socialistas. Ahí queda claro. Bueno, pues enhorabuena por sus resultados, gracias, bienvenido. Pulsamos enseguida Política Municipal. Es el vicealcalde de Valencia, de Compromís, Sergi Campillo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Enseguida entramos en Política Municipal, pero también su primera valoración de los resultados electorales. Bueno, desde el punto de vista de Compromís, nosotros en la ciudad de Valencia aumentamos un punto, aunque bajo la participación. Fuimos el único grupo del gobierno progresista que aumentó su porcentaje de votos. Y en todo caso, saludamos que se repitiera esa mayoría progresista en las elecciones generales, pero para este viaje no hacían faltas desalforjas. Bueno, pues gracias también. Vicealcalde, María José Ferrer Sansegundo, es concejala del Partido Popular. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos. ¿Cómo van las cosas por el ayuntamiento? Ahora nos lo contará. Sí, a la reputación. También su valoración al respecto en cuanto a elecciones. Bueno, el PP acaba de ganar el 89 diputado en el País Vasco, a costa de un diputado del PNV, con lo cual estamos contentos, porque es un diputado más en un territorio que además es muy significativo. En segundo lugar, yo tengo que decir que Sánchez ha engañado a todos los españoles de una manera estrepitosa. Realmente, y ahí coincido con Sergi Campillo, que si realmente tenía tan claro cuál era el tema, no entiendo por qué ha hecho esta revisión de elecciones y yo le pedía que torne los diners en los 200 millones de euros que nos ha costado estas elecciones. Y además, ¿por qué hace un mes o hace dos meses decía que no podría dormir? Ni él dice ni el 95% de los españoles con un gobierno con Podemos y ahora dice que sí. Y finalmente, en cuanto a la parte municipal que hablan mis compañeros, nosotros en el Partido Popular de la Ciudad de Valencia estamos contentos. En este momento tenemos, ese Aroncano está muy contento de sus resultados, tenemos exactamente los mismos resultados. Estamos en el 24 y pico por 100, ha supuesto un 27% de votos más al Partido Popular, 22.500 votos. Y bueno, lo que supone es que se consolida y además, es decir, ha sido un resultado, podemos decir, incluso seis puntos superior a las últimas elecciones de 28 de abril. Con lo cual estamos contentos. Algo a lo mejor no estamos haciendo tan mal para que la gente nos esté reforzando. Gracias, María José, también por estar con nosotros. Y uno de los triunfadores de la gran noche electoral ha sido Sintra Vox. Está con nosotros el concejal Vicente Montañez. Buenas noches. Muy buenas noches. Satisfacción, me imagino, en su partido. Encantados, encantados con nuestros 52 escaños. Y bueno, básicamente lo que se ha podido comprobar en estas elecciones es que un partido que no hacía gracia a demasiada gente, pues ha obtenido tres millones y medio de votos con una serie de ideas a fuerza que han venido a romper, han venido a cuestionar lo políticamente correcto y que vemos que indudablemente tiene un respaldo en la ciudadanía y que además pensamos seguir evolucionando y seguir creciendo. Pues primera valoración de los cinco invitados. Por alusiones ya me estaban pidiendo paso, pero vamos con la noticia de la jornada de ayer que queremos valorar muy brevemente con nuestros invitados. Pacto Express entre Partido Socialista y Podemos. Lo que no consiguieron en seis meses lo hicieron en 24 horas. Son los titulares que nos deja la jornada. Lo valoramos con nuestros invitados. Con este abrazo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado el preacuerdo para conformar un gobierno de coalición. El Congreso de los Diputados ha sido el lugar elegido para la firma de este documento que pretende conseguir un ejecutivo para cuatro años basado en la cohesión, la lealtad y la solidaridad. Es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. El acuerdo ha sorprendido por su rapidez, ya que se produce menos de 48 horas después de las elecciones generales. Ahora se abrirán los contactos con el resto de grupos para lograr la mayoría parlamentaria necesaria que permita la investidura de un gobierno, según Sánchez, rotundamente progresista. Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España. Que combine en boca de iglesias experiencia y valentía, dejando atrás los reproches. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Si consiguen el aval del Congreso, las prioridades serán afrontar la crisis territorial y la justicia social con generosidad. La mejor vacuna contra la ultraderecha. Aron Cano, concejal socialista. ¿Nos podríamos haber evitado las elecciones, tal y como planteaba María José Forres en segundo pregunto? No. No, es que es fácil decir que algo se podía haber evitado cuando la posición de determinados partidos políticos, Ciudadanos o PP, que podían haber favorecido que esto no se volviera a repetir, se hubieran abstenido. Solamente con esto. Por lo tanto, esa posición, esa geometría política no fue capaz de conseguir una... La única posibilidad de gobierno que existía y que sigue existiendo es la de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Se negaron rotundamente. Yo solo quiero recordar lo que en el 2015-2016 se nos dijo a los socialistas por no abstenernos o mostrar reticencias y una gran oposición a la abstención para que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno. Gracias, Hostellas me pedía paso muy breve. Sí. A ver, resulta curioso que lo que hace unos días le quitaba el sueño a Pedro Sánchez, ahora lo convierta en su colega de Alcova. Dicho esto, nos ha costado dinero a los españoles y Sánchez ha cometido una doble felonía, doble traición a España. La primera es montar un proceso previo donde no hay acuerdo con nadie para llegar, en este caso, a unas segundas elecciones que se podía haber evitado y la segunda traición está por venir, está por ver cuáles son las concesiones que quedan todavía pendientes sobre todos aquellos partidos nacionalistas que quieren romper a España. Para fracturar España, como ha hecho Sánchez, ni hacía falta unas segundas elecciones, ni hacía falta todo esto. Al final el abrazo ese y la traición que viene es con los partidos nacionalistas. Ahora queda a ver qué ocurre. María José Pide Paso. Bueno, rotundamente, Pedro Sánchez jamás, en ningún momento del proceso, tuvo ningún acercamiento, ni pidió nada. Que era el que debía tener una iniciativa, desde luego, al Partido Popular. Esa es una auténtica realidad, por mucho que diga ahora Aarón. Es más, en la noche electoral, Pablo Casado llamó a Pedro Sánchez y no le contestó siquiera la llamada. Yo además pienso que Pedro Sánchez, que es un fracasado en estas elecciones, porque ha hecho unas elecciones para ganar más votos y ha perdido y no está consiguiendo el apoyo suficiente y es el que ha bloqueado este país, debería seguramente haber dimitido. Y hay voces que decían que debería dimitir y dejar su paso a otro socialista, ya no digo a otro partido, y yo creo que eso es lo que en la estrategia con sus asesores le ha hecho, le ha provocado a dar este paso con urgencia para que nos olvidemos de cuál es el resultado y además con unas situaciones que tengo que decir que a quien no nos va a dejar dormir, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de cuáles son sus aliados, entre ellos Bildu, y desde el punto de vista del empleo y la economía, y teniendo en cuenta cuál es el programa económico de Podemos, que se va a dormir a los españoles, no sé si al 95% que decía él, pero desde luego a un número muy alto de españoles entre los que tengo que decir que me encuentro. Enseguida por alusiones, Aarón, pero me pedía antes el vicealcalde la palabra, Sergi Campillo, ¿se ve como doble traición, como apuntaba el concejal de Ciudadanos? Bueno, desde luego yo no utilizaría esas palabras tan gruesas, yo creo que a la política le sobran palabras gruesas, sinceramente, y hace poco reflexionamos en el pleno sobre esto, este extremismo al que se lleva la dialéctica en la política, pero de todas formas, desde el compromiso nosotros valoramos positivamente este acuerdo, y es el que reclamábamos en la otra ocasión, en abril, y sinceramente es poco entendible que entonces no se llegara a un acuerdo con números parecidos o incluso mejores para las dos fuerzas políticas que protagonizan el acuerdo ahora, y por lo tanto es difícilmente explicable para la ciudadanía, pero más allá de eso, yo creo que tenemos que tener en cuenta, y desde cualquier persona progresista de este país debe saludar positivamente este acuerdo entre las dos fuerzas más grandes progresistas de este país, que es el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero no debemos olvidar también que nosotros, como grupo, vamos a exigir también que se hable con nosotros, que se adelegue con nosotros para conformar esa mayoría reforzada en el Congreso y en el Gobierno, porque los valencianos, hay que recordarlo, aparte de padecer lo que padecen todos los españoles a nivel de políticas sociales, que hay que reforzar, también tenemos especificidades que hay que defender en el Congreso como el sistema de financiación y es importante y fundamental que en el primer año de la nueva legislatura hay un compromiso inequívoco por parte del nuevo Gobierno para reformar el sistema de financiación para que sea justo. Hablaremos también ahora de este tema, porque así lo ha hecho el alcalde de Valencia. Aarón me pedía paso por alusiones y enseguida también Vicente Montañez. Yo es que no debería, tampoco estoy para esto, pero bueno, yo a Narciso le recomendaría que yo creo que Ciudadanos no le ha ido bien con esta dialéctica, yo creo que a Ciudadanos le ha ido bastante mal, creo que debe despegarse un poco de este camino que ha ido recorriendo en los últimos meses, porque todos hemos visto dónde ha ido, quiero decir, yo creo que Ciudadanos puede ser un partido, creo que todos los partidos son útiles, unos más, otros menos, pero yo creo que a Ciudadanos no le ha ido bien por ahí. Y yo, por otra parte, la señora Férez en segundo, ¿qué quiere decir? Pues si se durmiera bien con el pacto de PSOE y Podemos, yo empezaría a preocuparme por el pacto. Es normal que ya no duerma a gusto, es lógicamente, pero no olvidemos que está presumiendo de que ha llegado a 89 diputados, es una gran cifra, es una gran cifra, 89, pues si es una gran cifra, Pedro Sánchez no ha perdido, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones con 120, que nos hubiera gustado tener más, pues claro, aquí no, pero ha ganado las elecciones. Enseguida, Narciso Vicente Montañez, muy breve. Sí, vamos a ver, a mí sí que me gustaría hacer una reflexión al respecto y es que este es el señor que se postula para presidir el gobierno de España. Y quiero llamar la atención porque lo que hace dos meses le quitaba el sueño ha tardado menos de 48 horas en pasar a ser su compañero de fatigas con alguien que ha obtenido la menor de las representaciones posibles. Es decir, quiero recordar que está en 35 cuando estaba prácticamente en el doble. La pregunta es, esto sigue sin sumar, la aritmética no sale. A partir de aquí, con el resto de fuerzas, ¿hasta dónde van a estar las concesiones de este presidente que no tiene más interés que sentarse en la silla? Que ha sido capaz de sacar al cadáver de Franco pensando que eso le iba a dar soluciones y no le ha dado más que problemas. Que no ha sabido ser capaz de capear la situación de Cataluña. Y lo que es peor que ha llevado este país a unas elecciones, simplemente por el ego de no querer negociar. Eso es cierto, Vicente, lo que dice el porciento Montañez en el aspecto de que falta mucho para sumar. Ahora veremos lo que nos dice Arón, me pegué a Narciso y enseguida a María José. Muy breve, Narciso también. Muy breve. En este caso, Arón, desde el PSOE, juzga una situación actual y no revisa la historia de Ciudadanos con el PSOE. Ciudadanos con el PSOE, con ese primer Pedro Sánchez, pactó más de 100 medidas para una investidura, el propio Pedro Sánchez, recuerdo. En ese momento, ese Sánchez cambió con el tiempo y ese Sánchez se alió en un gobierno frankenstein con los nacionalistas, hizo concesiones a Bildu y se metió en líneas rojas y empezó su traición, como he dicho, a España. Y con este Pedro Sánchez, cuando él mismo, por voluntad propia, inmovilizó el país para buscar unas elecciones repetidas solamente por intereses absolutamente personales, Ciudadanos, de nuevo, por el interés de España, anteponiendo el interés de España, ofreció en esa última semana a Pedro Sánchez esa posibilidad y tampoco la quiso. Es decir, fue el propio Pedro Sánchez el que, en base a una tradición continua a España, nos ha llevado a estas elecciones. Sí, Pedro Sánchez tiene una expectativa. Según el CIS, que debería estar cesado cesanos entre 133 y 150 diputados, él, ellos y Podemos tienen 10 diputados menos. Eso es un fracaso y yo creo que debería emitir, y lo digo porque soy libre para decirlo. Ellos fueron, fue presidente del gobierno con una moción de censura, con 84 diputados, que son menos de los que tiene el Partido Popular en este momento. En cuanto a lo que dices de Ciudadanos, vosotros hacéis esa lectura interesada, pero hay que recordar que el voto de Ciudadanos mayoritariamente no ha ido al PSOE, porque si no vosotros tendríais 130 o 150 diputados. Han ido a otros partidos como puede ser el Partido Popular. Con lo cual, seguramente, lo que tú dices no es lo que piensan los que eran los votantes de Ciudadanos. Y en cuanto a lo que decía Sergi, yo es que cada vez que hablo dicen que somos extremistas, o que opinemos distinto y hagamos análisis distinto no significa que estamos extremistas. Te voy a decir una cosa, estoy absolutamente de acuerdo con el tema del sistema de financiación. Me preocupa que yo creo que Compromís, me preocupa desde ese punto de vista, ha perdido el peso relativo que tenía respecto, porque han entrado muchos partidos, pero han entrado muchos y hay que atender eso, aquello de la geometría variable. Y diré algo más, por descender más al plano local. Yo he oído las reclamaciones que hace Joan Baldoví, que es el diputado en el Congreso de Compromís, y las del alcalde de Valencia, y en primer lugar, ya no coinciden. Lo que ha llevado Joan Baldoví a Madrid, a las entrevistas con la región, no es lo mismo que lo que está pidiendo la Casa de Valencia. Y luego, me sorprende mucho que entre esas reivindicaciones, que está la financiación en la que estamos totalmente de acuerdo, esté otra como el tema del puerto de Valencia, la ampliación, donde creo que poner eso como esto, cuando os genera un enfrentamiento con vuestros propios socios de gobierno, hasta el punto que ayer en las Cortes tuvieron una división de voto, no sé si es lo más inteligente para conseguir la financiación que queremos. Aron Cano, concejal socialista, en torno a la pregunta, faltan números en este preacuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Está claro que ahora empezará la ronda de los encuentros con las diferentes formaciones. ¿Se conseguirá a cambio de qué? Es otra de las reflexiones. Vamos a ver, es que la política es esto. Cuando pactan Ciudadanos, Vox y PP, lo hacen sin ninguna contraprestación, lo hacen todo gratis, etamore, cuando lo hacen en Andalucía esto lo hacen, nadie renuncia a nada, cuando lo hacen en la Comunidad Autónoma de Madrid tampoco, no, no, aquí no hay ninguna renuncia. Les recuerdo que estos tres partidos votaron en la Asamblea de Madrid y legalizar a partidos simplemente porque se pensaba diferente a ellos. Está claro, habrá que dar el voto a cambio de algo, esto... No establezco la comparación en los mismos términos, pero evidentemente en toda negociación política hay una cesión, evidentemente. Luego hay que entender cuál es la matemática. La matemática quiere decir que en segunda votación tienen que haber más si es que no es. Para salir... No mayoría absoluta. Para cara adelante a la investidura, veremos qué pasa. Los diferentes equipos de negociación, lo harán. Sergi Cambillo, vicealcalde de Valencia. Vamos a ver, yo creo que ha llegado a un punto en que también hay que pensar en la ciudadanía y en los ciudadanos y ciudadanas de este país. Este país necesita un gobierno. Necesitaba hace ya mucho tiempo. Y por cálculos partidistas, se ha retrasado la formación de un gobierno cuando las mayorías también sumaban. Y Compromiso estuvo siempre del lado de formar una mayoría estable en el Parlamento, una mayoría progresista, que apostara por la redistribución territorial, por un equilibrio territorial, que apostara por el diálogo y que apostara por resolver problemas estructurales que tiene este país también a nivel social. Como, por ejemplo, la financiación de la ley de dependencia, que en esta comunidad se financia casi en un 90% por la comunidad autónoma y solo por un poco más de 10% por el Estado, cuando tenía que ser el 50%. Más allá de eso, desde Compromís, y ya lo hemos repetido, saludamos positivamente a este gobierno que ha tardado en formarse y ha tardado por cálculos partidistas. Pero, dicho lo cual, evidentemente tiene que haber... Y, por cierto, nosotros hemos sacado un diputado por Valencia, pero teníamos una candidatura unificada con más país y, por lo tanto, tenemos tres diputados en el Congreso de los Diputados. Por tanto, por tanto, esos tres diputados tienen un programa común y van a reivindicar lo que es necesario para los valencianos y para el conjunto de España. Nos daría para toda una ronda, pero tenemos que entrar con presupuestos y fraude de la EMT. Avanzamos. Sí, Vicente, muy breve. Muy breve. No, simplemente dos cosas y muy breves. Sí que sobre el tema de la financiación, decirle a Sergio, no hay ningún problema, pedírselo a Rejón, tenéis tres. Pero creo que como os equivocasteis, no os lo van a poner nada fácil. Y dos, ¿tendremos presidente? No lo sé, a cambio de muchas concesiones. Pero gobierno, gobierno, lo que se dice gobierno, para tener gobierno hay que tener presupuestos. Y quiero recordar que los presupuestos son los de Mariano Rajoy, prorrogados en dos ocasiones, que ya no cabe más prórroga y que desde luego lo van a tener francamente complicado. Y desde Vox nos preocupa mucho las concesiones, porque hay aspectos en los que no se pueden entrar, que ya se están empezando a barajar encima de la mesa, como es el tema de la unidad de España y las concesiones en Cataluña y desde luego no os vais a tener enfrente. Bueno, me piden paso todo. ¿Qué concesiones? ¿Concesiones? ¿Aaron, Salta? Yo lo que quiero es que no se hable, no se hable, no se hable, no se lance las ideas al aire como un elemento abstracto. A ver, ¿qué concesiones a los nacionalistas catalanes? Por favor, enuméralas. ¿Qué concesiones a Bildo? Decídmelas, pero sujeto a verbo y predicado. No me empecéis a decir. Por ejemplo, trasladar a las instituciones penitenciarias a la Generalitat de Cataluña para decidir sobre los presos. No, señor, lo hicisteis vosotros. Pero si vamos a ver, ¿y eso es una concesión de qué año? Cambiar el abogado del Estado para que cambiara la calificación de rebelión a sedición. Lo hicisteis vuestro gobierno. Y el Tribunal Supremo dio la razón a ese cambio de opinión. Pero vamos a ver, la pregunta es... No, es que se haces preguntas y contestamos. Yo no quiero entrar en eso. ¿Cuándo se hizo? Yo primero no he hablado de eso. ¿Cuándo se transfirió prisiones a Bildo? Yo no he hablado de eso. Yo quiero hablar de otras cosas. ¿Por qué no? Pero, como dices, te contestamos. Tenemos que evolucionar. No, pero yo... Pactaron un gobierno de España. Pactaron un gobierno de Frankenstein. Que a su vez ha generado el problema... Es que Frankenstein lo llamó... Quiero recordar que lo llamó Pérez Rubalcaba. Es que no lo llamó nadie el PP. Que a su vez pactaron un gobierno de Frankenstein. Dejamos el tema, yo creo que de gobierno, les pido, por favor, a la gente... Y lo dejamos ahí, María José, por favor. De verdad que nos preocupa mucho a mucha gente, viendo que a ellos no, pues esas alianzas con personas que además han sido condenadas por ir por un tribunal, por el Tribunal Supremo, por cometer delitos. Y nos preocupa muchísimo la situación económica y el empleo. Porque eso, si se piensan las personas, esperemos que este gobierno no siga la ruta de los atendidos gobiernos de izquierdas que han llevado a España. Estamos en el Ecuador y tenemos mucho que avanzar. Sergi me pedía un poquito, un poquito, un poquito sobre el tema. Lo cerramos y avanzamos presupuestos. Yo creo que a los demócratas lo que nos tiene que preocupar y entristecer es que partidos del ámbito democrático acaben pactando con la extrema derecha gobiernos como el de Madrid, Andalucía, o Vox, o Vox, o Murcia, o Murcia. Es que los carnets demócratas que estoy harta de carnets demócratas... Vamos a bajar tensión, ¿por qué no nos lleva? Soy tan demócrata como tú. Ya está bien. Muy bien, María José, pero ahora ya acabo mi frase. No, no, pero ya está bien. Es que tú hablas de odio verbal y tú tienes odio verbal, es sectarismo y es agresivo, por mucho que lo digas así blandito. No, María José, tranquilo, tranquila, si no pasa nada. No estoy tranquilísima, pero estoy harta de que digas que no somos demócratas. No, sí, no lo estoy diciendo así. Lo vamos a dejar ahí, por favor. Lo que me entristece, un momento, y quiero acabar la frase, es que lo que no se aguantaría en Europa, que un partido de derecha y de centro liberal pactarían con la extrema derecha gobiernos regionales. ¿Cómo hacéis vosotros? Nosotros no nos hemos pactado ningún. Nosotros no nos llevan a nada este debate. Siempre hemos pactado. Lo dejamos aquí, entramos en presupuestos, ¿les parece? Hablamos de los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia, los más altos de la historia. Semana importante se tienen que ver mañana en un pleno inicial y después en diciembre el definitivo. Así hablaba el alcalde Joan Ribó sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia. Entramos en valoraciones enseguida. Presupost més alt de la historia. Focalitzat en serveis de la ciutadania. Amb un grau d'execució d'inversions molt més alt que en el govern anterior. Hem eixit del forat econòmic, del pla d'ajust. Hem reduït el deute municipal a més de la meitat. I estem contents de la gestió. I ho volem dir molt clarament. Estem contents de la gestió. I, per últim, estem preparats davant de possibles canvis en la situació econòmica internacional que, evidentment, ens pot afectar. Hacemos, si les parece, una breve ronda de valoración. Narciso Estellés, de Ciudadanos. Sí, yo el otro día estuve en el Consejo Social de la Ciudad, donde el alcalde explicó a todos los agentes sociales que representan la ciudad de València en dicho foro los presupuestos. Nos pareció que, sí, evidentemente, sí que hay más dinero este año, pero aquí hay un problema de fondo. El primero, que no se ejecutan las inversiones. Aunque tengan carácter pluriannual, los años pasan y no se ejecutan las inversiones. Año, llegaremos al final de este mandato de cuatro años con el mismo nivel de ejecución, si siguen así, que viene de la anterior legislatura. Segundo tema, en aquellas partidas donde se incrementa el dinero, como, por ejemplo, la limpieza, que viene a ser un problema que los valencianos han denunciado continuamente, son los propios barrios. Es decir, aparte de lo que nosotros estamos diciendo y constatamos en la calle, los propios barrios, en el barómetro municipal, que dicen que hay un problema de limpieza. Por lo tanto, hace falta un plan de choque que mañana Ciudadanos presentan moción al respecto para que, de verdad, la limpieza, como otros servicios, como la movilidad, como la MT, pues funcionen de verdad. Aparte de aportar dinero, lo que hay que hacer es funcionar. Y, por último, estamos en unos presupuestos que vienen antecedidos por una subida de impuestos previo a una situación de crisis, porque todas las tendencias indican que podemos entrar en una situación de recesión. Y ahora mismo, este gobierno municipal lo que ha hecho es, groseramente, incrementar todos los impuestos municipales a los ciudadanos. Por lo tanto, presupuestos, más dinero sí, poca ejecución, poca efectividad y, encima, subida de impuestos ante una situación de incertidumbre. Aron Cano, el que decir de la subida de impuestos, de la no ejecución, que dice la oposición, que hace el ayuntamiento. Es una lástima que no se vean más los plenos del Ayuntamiento de Valencia, porque creo que serían muy ilustrativos. Mi compañero Ramón Vilar creo que, yo creo que hasta la saciedad se ha hartado ya de decir que el nivel de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia es similar, sino igual al de otras entidades locales del tamaño de la ciudad de Valencia. Por lo tanto, tampoco nos regemos las vestiduras. No hay administración local que ejecute el 100% de su presupuesto. Más allá de eso, yo creo que son unos buenos presupuestos. Son unos presupuestos que creo que vienen a ayudar a la solución de vida de muchas personas. Y no lo veamos todo desde el punto de vista economicista, porque, claro, es una visión también muy... Pero creo que ayudan a equilibrar socialmente la ciudad, que creo que son unos presupuestos, en definitiva, muy progresistas. Progresistas, sociales, Sergi Campillo, su opinión al respecto de estos presupuestos, los más altos de la historia para el Ayuntamiento de Valencia. Sí, casi 900 millones de euros y, además, demuestran la fortaleza de este gobierno, a pesar de que la oposición se empeñe siempre en remarcar nuestras diferencias, que las tenemos porque somos partidos diferentes, pero Valencia es de las grandes ciudades españolas que siempre, desde hace algunos años, desde el mandato anterior, ha aprobado primero sus presupuestos municipales y, por tanto, seguimos esta senda. Mañana los aprobamos inicialmente y en diciembre los aprobaremos finalmente. Y, además, nos hemos puesto relativamente de acuerdo rápido en estos presupuestos. La verdad es que esto ha sido así. Yo quería resaltar que, bueno, que reforzamos los servicios municipales y, por lo tanto, todo esto se va a notar también en la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que, desde la izquierda o desde el progresismo, pues tenemos, evidentemente, una diferencia ideológica importante con la derecha y es que nosotros creemos en la función pública, creemos en los servicios públicos y, evidentemente, esos servicios públicos se tienen que financiar con las tasas e impuestos de los vecinos y vecinas. Y yo creo que la gente, y tenemos muy recientemente las elecciones de mayo del 2019, revalidó esa visión de la ciudad y, por lo tanto, confío de nuevo en este gobierno. Vamos a ver también qué opinan los grupos de la oposición como Partido Popular y Vox. María José, ¿no están de acuerdo con las cuentas? No, el INCLE ha subido 50 millones de euros, pero hoy esos 50 millones de euros, 30, son impuestos, impuestazos a los valencianos, es decir, a los vecinos de Valencia, por ejemplo, en temas como el IBI, el agua, los vehículos, es decir, algo que utiliza todo el mundo, también a los comercios, también a los autónomos, que tanto les cuesta bajar o subir la persiana cada día en un momento que efectivamente anuncia, desgraciadamente, recesión económica para todos y pudiera incidir en el pleno. En este momento es cuanto más faltaría que ese dinero estuviera en los bolsillos de las personas, de los valencianos y de los autónomos. Él se ríe, pero no es verdad que el nivel de ejecución sea alto. En esta fecha, 31 de octubre, no llega al 30%. No sé si de aquí, al final, hay temas como el plan EDUSI, que lo vamos a ver al final del año. ¿Sobre este tanto por ciento, Sete Campillo, vicealcalde? No, pero dejadme terminar, porque el dinero que se va a perder de fondos de la Unión Europea por la malísima gestión, millones de euros, por no haber ejecutado dentro del plan EDUSI. No han ejecutado. Y luego, claro, es que esto de que ellos son sensibles, son sociales, y nosotros no pensamos, mira, yo tengo que decir que hablaba de la limpieza. La limpieza preocupa a los valencianos cinco veces más que hace cuatro años. Dos mil seiscientos cincuenta vecinos no cobran la renta de inclusión que la tienen concedida. Más de quinientas personas duermen cada noche sin hogar en Valencia. El riesgo de pobreza ha subido más de seis puntos y la pobreza tiene el nuevo. El incremento del precio del alquiler, 45% desde 2013 a 2018. Es cierto, esta es una realidad. Cero viviendas sociales construidas por este gobierno, cero en el pasado mandato, y estamos, como decía, en riesgo de perder. Mira, yo creo que aquí la gente, lo que podemos estar muy de acuerdo todos, es en que tenemos que mejorar la vida de la gente. No hay buenos ni malos. Y lo que te digo es que con la gestión no estés resolviendo estos problemas, que son problemas de las personas, además de muchos otros. Alusiones, le preguntaba yo sobre la ejecución del presupuesto, que dice enseguida Vicente Montañez que no se ejecuta. ¿Esto es cierto? ¿Se va a ejecutar de aquí a lo que queda de año, vicealcalde? Somos una administración que, comparado con otras administraciones públicas, ejecutamos bastante más del presupuesto de inversiones y del global del presupuesto en general. Pero no solo eso, ejecutamos más, comparado con otras administraciones, y ejecutamos prácticamente el doble de lo que ejecutaba el Partido Popular en su último mandato. Miren, en el año 2013 el PP ejecutó 35 millones de inversiones, en el año 2014, 52. En nuestro último año, en el 2018, nosotros ejecutamos 79 millones de inversiones. Ellos juegan con las cifras porque es evidente que nosotros hemos presupuestado inversiones muy importantes, plurianuales, que a veces cuestan de tramitar, y por lo tanto eso luego tiene un reflejo en el presupuesto. Pero que nosotros somos muchísimo más eficientes ejecutando inversiones que el anterior gobierno del Partido Popular, eso está demostrado con las cifras. Vicente Montañez, me falta por tener... Sí, empiezo por el señor Ribó. Claro que son los presupuestos más altos, porque estamos en el mayor momento de grabar los impuestos que ha tenido esta ciudad. Es decir, la mayor subida de impuestos la hizo hace escasos días, y en torno a eso se basan estos presupuestos. Bien, que son unos presupuestos que tienen más gasto, pero menos inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, ya de entrada, ya son unos presupuestos de lo que podríamos decir contrarios a la situación económica en la que nos encontramos, que es, sin lugar a dudas, una situación económica de crisis, aunque los progresistas, estos progres, no lo quieran ver. Bien, en esta subida de impuestos, además esto tiene una derivada clarísima. Cuando uno sube los impuestos, automáticamente sube el desempleo. Sea en un ayuntamiento, sea en una comunidad autónoma, o sea donde sea. Es decir, pues quiero recordarles que la ciudad de Valencia tiene una tasa de desempleo superior a la media española. Es decir, con lo cual, contrariamente a ustedes, lo que deberían es de haber bajado los impuestos y decide suavizar. Pero es que además tiene un impacto grave sobre el consumo. Los valencianos van a consumir menos. Y ya volvemos a decir, sí, sí, no me mire usted así, sino mire usted lo que es el ciclo del hacer. Y luego, por apuntar dos aspectos, ¿cómo no vamos a mirar los presupuestos, señor Arón, desde un punto de vista economicista? ¿Qué quiere que lo miremos desde un punto de vista social? Mi compañera del Partido Popular ya le ha explicado que sus presupuestos, los que presentan, no tienen mucho de social. Y luego, claro, ya sé, señor Campillo, que los señores de compromisque mucho en la función pública. Es que ustedes lo que quieren es transformar todo público. Pero nosotros somos de los que apostamos por incentivar la iniciativa privada, que al final es la que genera riqueza. Porque jamás, jamás, en ningún país conocido, la administración fue capaz de generar empleo más que el coste que genera el empleo público. Por alusiones muy rápidamente, Arón Cano, enseguida también Narciso me pide paso. En cuanto a que son más sociales, más gasto, más... Yo en esto, la verdad es que voy a seguir a mi compañero Ramón Vilar, que la verdad es que el más honesto de los que hay aquí es el señor Montaño. Porque al fin y al cabo, él lleva hasta el final de sus... No, no, he dicho el más honesto, no estoy calificando al resto. Hombre. No, no, no estoy descalificando a nadie. Porque lleva los presupuestos ideológicos de la Escuela de Chicago hasta sus últimas consecuencias. Me parece bien, es un punto de vista, efectivamente, como dice la señora Ferresa II, aquí no hay ni buenos ni malos. Hay prioridades, unas u otras. Lo que no pueden esperar es que ellos, desde un punto de vista neoliberal, donde creen que el mercado lo soluciona todo, nosotros vayamos a estar ahí. Nunca vamos a estar ahí. Sergi Campillo, vicealcalde, entre lo público-privado, enseguida Narciso... Lo único que he pedido es un poco de coherencia, porque en esta ciudad, y por cierto, mírense mejor los datos, aquí la mayor subida de impuestos no lo ha hecho el gobierno de compromiso del Partido Socialista, señor Montañez, lo ha hecho el partido de su compañera María José Ferresa II, bueno, de su compañera de corporación... Soy tan compañera como tú, como tú, que subió el IBI un 10%. Y, por cierto, está muy bien ahora decir de, como nos encontramos ante una posible recesión económica, que posiblemente sea una desaceleración de una recesión, ahora lo más importante es que la gente tenga el dinero en su bolsillo. Se ve que en 2012, cuando se subió el IBI un 10% por parte del Partido Popular, estábamos en una época de bonanza económica y no había recesión económica. Sí. A ver, Narciso... No, el primero, el primero, no tengo... Perdón, María José, yo me estaba pidiendo Narciso, y enseguida por alusiones... No, no pasa nada. Lo primero, los presupuestos deben ser un compromiso y un contrato con la ciudadanía. Los presupuestos derivan antes de elecciones, esta, como la anterior de 2015, de unos programas electorales en que son compromisos con la ciudadanía. Los primeros cuatro años seguidos hemos vivido prácticamente presupuestos en muchas partidas en auténticos cortapegas que luego no se ejecutaban. A mí me preocupa mucho, y es una cosa impepinable, que no han negado, por lo menos no han negado, que había una subida de impuestos. Yo creo que ya ahora mismo, con dos legislaturas ya que van a venir seguidas, ya no hace falta comparar con otras. Hay una subida de impuestos, por lo tanto, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Pero es que, a su vez, yo antes he hablado de efectividad, es decir, tema de licencias. Aquí se abren y se cierran negocios antes de que se les dé la licencia. Es decir, se genera mucha inseguridad jurídica. Y eso, aparte de que, insisto, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos a la hora de poner en marcha actividad económica, pues para mucho la actividad de las propias personas que quieren en Valencia tener, insisto, la posibilidad de generar actividad económica que al final redunda en el bienestar de los ciudadanos. Y, por último, hay que bajar a escala de barrios. Tienen que pisar más la calle. Es decir, cuando las inversiones no se ejecutan, es decir, el gobierno, en este caso de la Nau y ahora este nuevo gobierno del Rialto, siempre hablan de las grandes infraestructuras, de los grandes problemas de la ciudad. Pero cuando bajan a escala de barrios, ya que se ponen tanto la medalla de los barrios, es cuando se hablan con los vecinos, cuando ven que ese centro cívico sigue por estar, ese centro social sigue por estar. María José Ferrer II enseguida no también. No voy a hacer la relación de los barrios donde se ha invertido cero euros en este... Veinte barrios. Cero. Veinte barrios. Veinte barrios. Luego, en cuanto a lo que hice, en el 2012 se subió el IBI. Ahora se están subiendo todos los impuestos hasta 30 millones de euros. Y se subió el IBI por una recesión económica tremenda que creó el gobierno de izquierda en el gobierno de España. No, lo sabe todo el mundo, o sea, que ya os podéis reír. Ya os podéis reír, déjate de Lehman Brothers, porque la falta de empleo que habéis creado cada vez que habéis gobernado, la gente que ha estado parada, otras cosas no sé, pero eso sí que lo recuerda y quién lo ha rescatado. Y luego, claro, es que a mí lo que dicen de verdad es que nosotros pensamos en las personas. Mire, pensamos en las personas. Ya he dicho que cero viviendas públicas en cuatro años. Cero. Cero, ¿eh? Cero. Tal como está el alquiler y como está la vivienda, que la gente joven no puede ni comprarla ni la joven ni la joven. Centros sociales. En los últimos cinco años, solo una pequeña adecuación para uno de ellos, el de Zaidía, con 80.000 euros. Vale. Centros sociales. Centros de mayores. Ninguno. Centros de días. Ninguno. Centros escolares. El plan edificante es un plan edifiqueo. Ya lo haréis, porque están ahora mismo diciendo, oiga, la Generalitat no hemos podido edificar, etc. Realmente no están haciendo, que le digan a la gente, que nuevas inversiones realmente se están haciendo en la ciudad. Y luego temas tan importantes como, y termino, fomento del empleo, lo han bajado en estos presupuestos, dos millones y medio de euros. El turismo, un millón de euros. O inversiones en comercio, dos millones de euros. Y digo solo eso, que son tres temas importantísimos para esta ciudad. Les agradezco que sigan un poquito más cortos, porque entramos en la recta final y nos queda todavía la crisis y el fraude de la EMT, en el que quiero entrar bastante a detalle. Me pedía el concejal socialista, vicealcalde y Vicente... La pregunta que yo dejo encima de la mesa es, ¿cuándo fue la última vez que se subieron los impuestos? Porque parece que estemos subiendo los impuestos todos los años. ¿Es cuánto lo habéis subido? ¿Y cuáles? Alto, José. A todos. Que yo no te interrumpo. En la masa de legislatura se congelaron, ¿esto es cierto? ¿Estamos de acuerdo aquí todos? Es que aquí nadie habla de cómo estaban los impuestos, cuándo los hemos tocado. Es que durante años este gobierno no ha tocado los impuestos. ¿Cerci, quería puntualizar algo? Sí, mire, una cosa de las que hicimos es que estamos muy orgullosos, que además la posición siempre confunde, porque ellos cogen los números totales de los ingresos vía tasas e impuestos. Dicen, ha subido porque tienen más ingresos y por tanto han subido los impuestos. ¿Sabe lo que hicimos? Lo que hicimos es poner en marcha la inspección fiscal que el anterior gobierno había desmantelado. Solo por poner en marcha la inspección fiscal del Ayuntamiento de Valencia, se recuperaron 18 millones de euros de gente que había defraudado impuestos y tasas al Ayuntamiento de Valencia y que los señores del Partido Popular, a la vez que subían el IBI, un 10%, no un 3%, como ahora, un 10% a todos los recibos lineales de la ciudad de Valencia, ricos o pobres, mientras hacéis eso, desmantelasteis la inspección fiscal para que los defraudadores no pagaran sus impuestos. Cerramos con Vicente. Un apiso, Vicente Montañez, muy breve. Simplemente tres puntuaciones por no extenderme demasiado. Vamos a ver, aquí no se trata de que vayamos a entrar en una crisis. Es decir, os puedo garantizar que estamos en una crisis. Ojalá la izquierda tuviera de una vez la habilidad de no negar la evidencia, porque a lo mejor algo nos ahorraríamos. En cuanto a cuándo se subieron los impuestos, yo creo que no es la pregunta. Yo creo que la pregunta es ¿para qué subimos los impuestos? Porque no es el momento adecuado, ¿de acuerdo? Es que nunca es el momento. No, no, vamos a ver. Desde luego es que yo soy... Claro, impuestos cero y servicios públicos. Si es que los servicios públicos los estrictamente necesarios. ¿Tenéis muchos ceros en los servicios públicos? Los estrictamente necesarios. ¿Vale? Es decir, todo lo que no sea estrictamente necesario y que sea prescindible, se puede eliminar. Y luego, bueno, pues sí, da igual. Venga, lo dejamos aquí. Lo siento que les pido un poco. Lo siento, lo siento. Soy consciente que les presiono con esto de ir rápido. Les voy a agradecer su colaboración. Me metí a Narciso y entramos en el MET. Un dato que pone de evidencia el compromiso con la ciudadanía y la eficiencia que tiene esto. Y que el alcalde el otro día, el Consejo Social, no me pudo ni me supo contestar. Para la mejora de la calidad ambiental y la contaminación acústica, que es algo que preocupa. En un gobierno cuya bandera de sostenibilidad, que nos han dado monserga con todo el tema de la transformación de Valencia, forzada con el tema del señor Grecci y todo el mundo bici del señor Grecci, resulta que 280.000 euros de 850 millones es el 0,031% del presupuesto. Justamente un gobierno que tiene la bandera medioambiental siempre como una de sus primeras premisas. Hablo de contrato con la ciudadanía, hablo de efectividad y hablo de ser coherentes con lo que predican. Bueno, pues lo dejamos ahí. Yo creo que ha quedado clara la postura de los cinco grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia. En cuanto a los presupuestos, vamos a tener oportunidad de conocerlos más a fondo. Mañana, pleno de inicio. En diciembre, pleno definitivo. Entramos en el fraude de la EMT y aquí diferentes posturas también las que vamos a ver. Diversas noticias. Esta semana, la trabajadora despedida de la EMT declaraba ayer ser también víctima de una estafa. Por una parte, también sigue la comisión de investigación desde el Ayuntamiento de Valencia. La oposición considera que estamos ante un espectáculo bochornoso de gestión. Vicealcalde, Sergi Campillo, ¿cuál es la opinión sobre lo que está ocurriendo? La declaración de ayer también de la trabajadora, ex trabajadora ya de la EMT. ¿Cuál es su valoración? Bueno, yo creo que es normal también que la oposición intente hacer de esto una cosa un poco más grande de lo que es. Pero la realidad es que este gobierno acordó la creación de una comisión de investigación en el seno de la empresa, de la empresa municipal de transporte, de la EMT. Se acordó en tiempo récord, por cierto. Pocas veces se ha constituido una comisión de investigación con tanta celeridad. Y, por tanto, hay que dejar que esa comisión de investigación también haga sus trabajos. Porque aquí se pide ya que lleguemos a las conclusiones antes de que la comisión de investigación realice su trabajo, acaben las comparecencias y, por lo tanto, tengamos toda la información encima de la mesa para determinar las responsabilidades y cuáles son las acciones que se van a tomar. Entonces, lo que no puede ser, en mi opinión, y creo que la ciudadanía también lo puede entender fácilmente, es que se estén ya avanzando continuamente, pidiendo dimisiones, diciendo que se tienen que hacer así las cosas o así. Cuando hay una comisión de investigación en marcha, ¿por qué no dejamos que la comisión de investigación acabe su trabajo? Dejar actuar a la justicia y luego pedir responsabilidades políticas si las hubiera. No solo la justicia, que también está judicializada. Claro, exacto. Sino también la comisión de investigación en el propio seno de la empresa municipal de transportes. Vale, nos piden paso la oposición, lógicamente. Narciso, Ciudadanos, muy breve, vamos pulsando. Muy gráfico. Yo, enribo, alcalde de Valencia, me levantan cuatro millones de una empresa pública e inhibo y saco a Grecci de la ecuación y pongo a otro, por lo menos a gestionar la crisis. No coja a Nerón con la botella de gasolina a apagar el incendio, que es lo que ha pasado al quedarse Grecci y a querer dar tanta transparencia, según él, que al final acaba mintiendo al pleno. El alcalde también obviando y mintiendo al pleno. Cada semana que pasa se lía más del tema, porque el alcalde con el cuñado. Ahora, Grecci, mala gestión de la crisis, vulnerabilidades no aceptadas de la propia empresa. Podían haber comprado un 747 y lo podían haber pagado, más allá de la estafa. Pero es que, aparte de eso, como estamos en el ámbito político, responsabilidades políticas, ninguna, nadie se va y encima se van tapando unos otros. Porque entre el hermano de Puig y el cuñado de Ribó, esto va a ser una tapadera. Y si bajamos a nivel directivo, ya tendrían que estar cesados el gerente, la directora de gestión y el secretario. Porque es que cada vez que van a la comisión de investigación se cesan solos. La jefa de gestión de la IMT dice que se saltaron todos los procedimientos. Concejal socialista Aron Cano, ¿deberían haber habido dimisiones en torno, como pide la oposición de Giuseppe Grecci? Vamos a ver, yo, el señor Montaño todavía no lo ha escuchado sobre este tema, pero el señor Estellés creo que valora poco su trabajo en la comisión. No se cesan solos. Cada vez que hacen un interrogatorio se cesan solos. No espera, él que forma parte de esa comisión de investigación, no espera ni siquiera que su trabajo, el suyo, finalice en esa comisión para... Pero ante la gravedad de los hechos debería haber habido ya una responsabilidad política. Por la gravedad de los hechos se está haciendo una comisión de investigación. ¿Alguien de aquí es capaz de concluir algo absolutamente? No, la verdad es que es difícilmente entendible este caso. Y por lo tanto, como nadie es capaz de concluir algo absolutamente en la que las responsabilidades se refiere, pues esperemos a que la comisión dictamine y entonces... Habrá no o no responsabilidades, María José Vicente. Resulta sorprendente oír al PSOE y a Compromís hablar de que hay que esperar mucho, que están haciendo esto más grande de lo que es, etcétera, cuando ellos son los primeros que han pedido siempre, siempre diciendo, unas cosas son las responsabilidades penales y otras cosas son las responsabilidades políticas. Una cosa es el camino de los tribunales y han pedido responsabilidades políticas cuando una persona incluso no estaba ni imputada. Vale. Y la dimisión. Con lo cual, yo eso ya... Pulsamos a bloquear sobre esto. El vicealcalde, es verdad que... Pero es que no me desvalido. No era para que... Vale, vale, pero es que cada vez que voy a aislar algo, tiene que hablar el vicealcalde, pero no pasa nada. Tiene usted razón, María José. Entiendo que tiene más... Tiene usted razón. Te dejo acabar la frase, tiene razón. Sí, me puede contestar, pero tal. Entonces, claro, yo creo que eso es incoherencia. Voy a hacer lo mínimo sin coherencia. Yo no hablo de responsabilidades penales. Yo siempre creo que la posición de docencia sea cual sea el caso, pero evidentemente hay unas responsabilidades políticas. ¿Por qué hay responsabilidades políticas? Primero porque el descontrol, la impericia y la falta de gestión que ha habido en la EMT es algo que sabe todo el mundo. Yo creo que lo saben ellos. Es más, el Partido Socialista ha dicho ya que va a pedir el cese del secretario. Lo que pasa es que ellos juegan a estar y no estar y no entiendo por qué dicen esto. El Partido Popular ha dicho hoy, María José Catalá, que no quiere dar un carpetazo a la comisión. En ese sentido está alineado con lo que tú estás diciendo, sino que hay que seguir los trabajos. Pero eso no impide ver que si hay responsabilidades políticas o personalidades empresariales se tengan que dirimir ya. Porque yo digo que el staff directivo de esa entidad en una entidad privada, y eso lo sabe la gente, no hubiera durado cinco minutos. Y lo que no puede ser es que lo hagan más pequeño de lo que es. Vicealcalde, entramos, nos quedan cinco minutos, os voy a pedir a máxima brevedad por contestar a María José Ferrer Sansegundo en la postura del Partido Popular. ¿Eran ustedes más exigentes en la oposición? Nosotros cuando estamos en la oposición pedíamos diferentes responsabilidades políticas y las responsabilidades pedíamos diferentes. Hablabais de la ética y la estética, Mónica Oltra. Es que yo creo que una cosa es que ni siquiera me escuchas porque ya crees que es lo que estoy diciendo y ni siquiera me escuchas. Estoy diciendo que nosotros... He visto al alcalde de Valencia en el Rita Lix que fue archivado pedir delante del ayuntamiento... Que nosotros pedíamos y diferenciábamos las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales y judiciales. Claro que sí, lo seguimos haciendo. Pero es que justamente en este caso se ha montado una comisión de investigación para determinar esa... ¿En la MT y no en la Junta General? No, vosotros tenéis participación igual. No, vosotros no lo hemos encontrado. La cuestión es lo siguiente. Se dice, es que ha habido impericia en la MT. Este es un caso de una estafa contra la MT de 4 millones de euros que nos ha dejado todos muy sorprendidos, sinceramente. Pero con los datos en la mano, la MT, por mucho que la oposición que hace un totum revolutum, ha mejorado en todos los sindicadores... Había auditorías, sindicatura de cuentas, diciendo que había un descontrol. En todos los invocadores. En el 2016, 17 y 18. ¿Dejamos concluir al vicealcalde? Es que no puede decir... Claro, es que el vicealcalde dice cosas que no son verdad y si no podemos contestarlo, pues tenemos un problema. No, sí que se pueden contestar. Lo que no se debe hacer es interrumpir. ¿Por qué? Porque me parece una falta de respeto. Solamente no dejar a cabo... No, creo que tú hablas bastante. De hecho, más que yo, Mara Józ. Bueno, no portamos tiempo en saber... En todo caso, los indicadores objetivos de gestión de la empresa en cuanto al número de viajeros, que ha aumentado 10 millones, ha aumentado de 87 a 97 millones durante estos cuatro años. Es un dato objetivo. Por cierto, otros sistemas de transporte, como el Rodalías, han bajado bastantes millones. Por el número de autobuses comprados durante los últimos cuatro años del gobierno con Giuseppe Grecci, respecto a los cuatro años anteriores, que se compraron dos en la última etapa del Partido Popular, respecto a más de 160 en esta nueva etapa. Lo dejamos ahí, Maricales. Vicente Montañez me pide paso, y en Cidaron y Narciso nos vamos a ir terminando. Vamos a ver, será muy breve. Como siempre me dejan el último. Lo siento. Hechos contrastados. El señor Grecci ocultó absolutamente a todo el pleno que se había producido la estafa, que se conoció el 26, y se filtró por prensa como consecuencia de unas filtraciones a raíz del despido de la señora. Esto es motivo más que suficiente, esto es motivo más que suficiente para que el señor Grecci hubiera sido cesado. Ahora bien, si queréis, es verdad que se ha montado muy rápido la comisión, la comisión pactada. Señor Campillo, usted mismo reconoció que tenían pactados quienes iban, los tiempos, etcétera, etcétera, con sus compañeros del PSOE. Con lo cual, no pretendamos darle demasiada credibilidad a algo que ustedes han cocinado en una cocina previa. Es decir, y así lo estamos viendo. Ocultación de información, no se nos da lo que solicitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda clase de impedimentos. Ahora bien, a usted le parecerá que la empresa ha estado magníficamente gestionada. Mire, no me sorprende que les hayan levantado 4 millones de euros. Y ahora se lo digo como consultor durante más de 12 años de empresas. Esa empresa directamente es un coladero. No se cumple ni uno solo de los procedimientos que ustedes tienen escrito. Y esta es la desfachatez del señor Grecci, que cuando nosotros les pedimos los procedimientos en dicha comisión, nos dicen que se están modificando en ese momento, seguramente, para intentar tapar el qué, señor Campillo. Y la pregunta se ha abierto. ¿El qué tienen ustedes que tapar en la MT? Queda clara la pregunta. Nada, dice el vicealcalde. Absolutamente nada, porque de hecho, y le dejo hablar a mi compañero, porque de hecho, muchos de esos protocolos fueron introducidos por este gobierno en los últimos cuatro años, porque antes no existían. Por ejemplo, la forma de pagar esas facturas y esos pagos a cuenta, que, por cierto, estaba prohibido enviar con un PDF. Y yo, lo que quiero es ser prudente, porque además está judicializado, porque además, porque además, porque además está judicializado y, por tanto, hay una investigación judicial que lo va a determinar todo porque está la policía. Pero en todo caso, pero en todo caso, pero en todo caso, lo que está claro es que aquí hubo, seguramente y presuntamente, una persona que se saltó esos protocolos, esos protocolos. Y procedimientos. Aroncano, muy rápidamente. Muy rápidamente. ¿Para qué se monta esta comisión? Esta comisión se monta para dirimir responsabilidades políticas. Pues esperemos a que termine la comisión. Se están pidiendo responsabilidades antes de que termine la comisión. Bueno, pues lo dejamos ahí. Les voy a... Una palabra, seremos capaces, Narciso de Ciudadanos, del fraude de la MTG. Responsabilidades políticas, tanto del alcalde como de Greci ya hay, por ocultar, mentir y en el caso de Greci, defender lo indefendible, que es incrementando el sueldo a un gerente, renovándolo, responsabilidades directivas hay ahora mismo ya, en el gerente, en el secretario y en la directora de gestión. Para que no le deje siempre el último, Vicente Montaña, de su palabra. Muy rápido, yo simplemente hacerles una petición públicamente. Dado todo lo que estamos viendo en la comisión, por favor, dejen que el ayuntamiento intervenga ya. Esta empresa nefastamente gestionada. María José Ferrerza II. Yo creo que tiene que haber un secretario y un interventor nombrado por el ayuntamiento, absolutamente objetivo, y lo que tengo que decir con toda claridad es que había advertencias previas de organismos como sindicatura de cuentas, como las auditorías, que señalaban esos posibles coladeros. Este gobierno no le hizo caso, eso es una mala gestión, eso unido a las mentiras y a la falta de documentación que todavía no nos entregan dos meses después, quiere decir que algo ocultan y por tanto creo que hay responsabilidades políticas inmediatas que hay que dirimir y creo que el Partido Socialista en algún momento lo apoyará. ¿Su frase, Arun Cano, un concejal socialista? ¿Malabra? El Partido Socialista está en la seriedad y en la tranquilidad. Vale. Y vamos a esperar a que termine la comisión y veremos lo que dirime esto. Y terminamos con la frase de vicealcalde, Sergi Campillo. Lo dejamos hablar, vicealcalde. Confianza plena en la gestión que ha realizado mi compañero y he de recordar que el índice de valoración de la EMT, por mucho que la oposición se empeñe en lo contrario, el último índice de valoración con este gobierno era de un 7,76. Gracias a los cinco, gracias por acelerarles y tener esa brevedad que a veces necesitamos en estos espacios tan cortos. Narciso, Arun, vicealcalde, María José, Vicente, nos vemos pronto. Buenas noches, buena noche. Gracias por estar ahí. Intenso el debate que hoy hemos vivido. Mañana volvemos como siempre a la misma hora. Estamos con lo que interesa a los valencianos. Buenas noches, buena noche.